Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria, un espacio periodístico donde fomentamos los diálogos y saberes del campo. Sean bienvenidos. La papaya es una fruta tropical originaria de Centroamérica y su consumo aporta grandes beneficios a la salud. Es una fruta muy apreciada por sus propiedades excepcionales, siendo un ingrediente perfecto para incluirla en una dieta saludable. La papaya fortalece el sistema inmunológico, contiene más vitamina C que una naranja, favorece el crecimiento de los tejidos corporales ya que también contiene colágeno. Esta fruta también favorece la digestión, desintoxica el organismo y reduce los niveles de colesterol malo. Estos y otros beneficios más aporta la papaya a la salud humana. Originaria de Centroamérica, hoy la papaya se cultiva por todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo, siendo la más sobresaliente Brasil, México y la India, países productores de la mitad de la producción mundial de este cultivo. La papaya se puede cultivar desde los 500 metros sobre el nivel del mar hasta los 1.000 metros. Y las planicies cerca a las vegas de los ríos presentan buenas condiciones por su fertilidad y facilidad de riego en las épocas secas. En el departamento del Meta, Colombia se están acondicionando y ampliando importantes áreas para el establecimiento de este cultivo, convirtiéndose en proveedor y despensa agrícola de esta indispensable fruta para la capital de la república. Ahora, conozcamos algunas de las características y particularidades generales del cultivo de la papaya. El Leodoro Álvarez, de la vereda La Vigía, está en travesía agropecuaria. De él sí podemos decir que es un agricultor con todas las de la ley, arrocero, sollero, algodonero y últimamente papallero, ¿se puede decir así? Sí, señor, claro, es la primer cosecha que efectuamos de papaya con unos familiares, Nelson Ariza y Javier Ariza, que sembraron un lote por allá cerca a San Juan de Arama. Entonces, ellos me dieron la idea e incursionamos en la papaya este año. Es la primer cosecha, hemos bregado un poco porque no teníamos el suficiente conocimiento. Llevamos este lote de 5 hectáreas de una variedad que se llama Tainum Premium. Estamos en la primera recolección porque ella, de la fecha en que se siembra a la primera recolección, son 7 meses. Y dura aproximadamente 3 meses el primer corte que es en el cual estamos. Llevamos un mes recolectando. Se nos ha perdido un poco la papaya porque nos hemos demorado en la recolección y la que se madura mucho se alcanza a honguiar y se nos ha perdido. Ha estado un poco flojo el precio en este mes de enero. Estamos esperando que Dios quiera en febrero aumentar un poco el precio para que así librar más pronto la inversión. Porque se cree y uno estima que con el primer corte pueda sacar la inversión. ¿Inversión de cuánto, Leodoro? Más o menos de 36 millones de pesos por hectárea a la fecha en que se empezó a recolectar. 36 millones de pesos por hectárea que su mes esperaba y sigue esperando poder recolectar esa inversión en el primer pepeo. Sí, en el de tres meses, pero creo que ya no vamos a alcanzar. Entonces nos tocaría esperar hasta el segundo cortecito para lograr sacar lo invertido y que ahí para adelante sí ya sea ganancia. O sea, el segundo corte y un tercer corte que da que Dios quiera y nos salga bien y logremos controlarlo del hongo. Ahorita en el verano nos toca tener dos motobombas de tres pulgadas para estarla regando. Por el verano la tierra se seca, nos toca estarla regando. Y esa es la esperanza, o sea, que en el segundo y tercer corte ya sea utilidad. Pero veo que usted al fin y al cabo es un agricultor que ha trasegado en diferentes cultivos y en diferentes ambientes. Porque no obstante, esa es la primera experiencia. Veo la papaya bien sembrada, con buenas distancias de siembra, buena densidad, con montículos que les permite hacer un manejo más eficiente en cuanto tiene que ver con los trabajos agronómicos. Sí señor, claro, me ha servido la experiencia porque yo siembro arroz y soya desde el año 87, siendo aún menor de edad. O sea, y sembré durante 30 años, he sembrado arroz, soya, maíz. Entonces tiene uno la experiencia de lo que es una corrección de tierra, de lo que es una aplicación de abonos orgánicos o de abonos químicos. Y las épocas de siembra, las épocas de lluvia, el verano. Entonces uno ya tiene la experiencia. No la tenía en papaya, pero la tengo de toda la vida como agricultor. Y en la ganadería. Y pues incursioné en la papaya, claro que se briega bastante. Y lo único, lo triste de esto es que la comercialización es muy dura y al agricultor se le ayuda muy poco. Sí, precisamente hablemos de esas ayudas. 36 millones de pesos no se encuentran detrás de una puerta. ¿Cómo se financia? ¿A través de la banca o con recursos propios? En este caso, estas cinco hectáreas, somos tres los agricultores acá con mis dos familiares. Pues lo hicimos entre los tres con esfuerzo. Cuando ya es un cultivo más grande, que sea más la inversión, siempre uno saca crédito en el molino, cuando es arroz, en el mismo banco. En este caso, pues teníamos unas deudas, pero ya personales, para pagar ahorita cuando se recoge la papaya. O sea, invertimos lo que teníamos de ahorros y unas deudas personales que ya las hemos ido pagando a medida que recojamos la papaya. Pero según les entendí, este corte de papaya, una vez se cosecha, gracias a toda la infraestructura que se ha montado, ya lo dije, los montículos, el mismo riego, se debe aprovechar posteriormente con otros cultivos. ¿Cuál sería ese cultivo de rotación? Sí, señor. Una vez finalice el ciclo de la papaya, que más o menos son 20, 22 meses desde que se sembró, o sea, cogiendo el tercer corte, se aprovecharían los drenes que hay, o sea, los canales para sacar el agua, y se siembra un cultivo de plátano, que sería el del tercer año más o menos, y ahí sí ya se podría rotar con otro cultivo nuevo, pero no se puede sembrar papaya donde se coge papaya, porque quedan muchos hongos, o sea, los nematodos y toda esa cuestión de hongos y eso. Muy bien, muy bien, ese es un buen ejemplo de lo que se puede y se debe hacer en el campo. ¿Rotar arroz con arroz? ¿Rotar soya con soya? ¿Rotar papaya con papaya es altamente negativo? Claro, pelechas, medras, plagas, enfermedades, especialmente los nematodos, tal como dice su merced. Bueno, hablemos de comercialización. ¿A dónde lleva este jurgo de papaya? ¿Lo comercializa así en la CAP, la central de Abastos de Villavicencio, o va rumbo a Bogotá y a otras ciudades? Se ha vendido en Corabastos, el socio Nelson Ariza se ha ido a Corabastos y con personas que compran, que tienen locales y la compran, y fuimos con él a una empresa que se llama Grobel Bogotá, que también nos compra en Plaza de las Américas, pero todos compran de diferente manera, unos compran de un tamaño, otros de otro tamaño, unos de una maduración, otros de otra maduración. Por ejemplo, aquí en Corabastos se ha vendido en Yanabastos de Villavicencio, y toca llevarla más madura, porque aquí de una vez es para consumo directo. De pronto en Bogotá, en unas partes, la tienen dos, tres días, entonces puede ir un poco más, digamos, entre pintona. En cambio aquí ya es más madura, en Yanabastos, pero se briega bastante con la comercialización. Pero de todas maneras veo que tiene todo un proceso, dijéramos, de mejoramiento del mismo cultivo, porque veo operarios que las clasifican por tamaño, e incluso a través de la misma limpieza y protección de las papayas, logra usted mejorar en todos estos procesos de comercialización, obvio, buscando mejores precios. Claro, toca seleccionarla en cuanto a tamaño y que esté sana. Se selecciona la que esté, que no tenga hongo, y el tamaño, que sea de buen tamaño. Eliobro, tengo entendido que usted, como decimos en los llanos, amarrando los perros, cultivó, sembró en varias temporadas, de tal manera que puede entregar sus productos en diferentes meses, dijéramoslo también así, escalonado, buscando mejor comercialización, insisto, ojalá buenos precios. Sí, señor, pensando en eso, tenemos prácticamente para tener papaya, de pepa, fruta todo el año, porque tenemos un cultivo más pequeño en el terreno de un familiar acá, el doctor William Álvarez, William Fernando Álvarez, acá, y con mi hijo, Elio Fabián Álvarez, tenemos tres hectáreas, es más pequeño que este, tenemos de una hectárea cada uno, que empezaría a producir por allá en junio, cuando este esté parando un poco. Entonces, tendríamos producción de fruta de papaya todo el año, todo el año del 2021 tendríamos todo el año, y mitad del 2022, corrijo. Yo he oído hablar mucho de la maradol, de la jaguaviana, ¿qué variedades tienen aquí sembradas? La maradol, escuché, es muy buena, pero la han dejado sembrar por el hongo, y aquí tenemos una nueva que es tainún, hay tainún y hay tainún premium, mejorada, esta es tainún premium, es la primera vez que se cultiva, y allí hay una paulina, que esa sí ya se lleva tiempo cultivando, esa es de muy buen comercio, la que tenemos el cultivo nuevo, con el primo William Álvarez y con mi hijo Elio Fabián Álvarez, esa es paulina, cultivo paulina.